Dime que ha sido de la línea. ¿Cómo? Que estoy de la línea. Ah, que es de la línea. No, pero él solo ha ido allí a delinquir. Vale, entonces no digan nada. Cuando paséis por la línea, la aturará para arriba y la aturará para abajo, pero silbando. No os paréis. Esto lo conozco ya bastante.